¡Hola! Les habla Robby. ¿Qué esperan para unirse al dojo de Nexus Geek Zone? Únanse, porque junto con el señor Chris, haremos de este el mejor dojo. Robby es uno de los personajes más queridos por muchos Cobra fans, por el hecho de que su vida no ha sido tan afortunada como la de los demás, pero a diferencia de Tori, Robby siempre se ha mantenido calmado ante toda situación, pero en la temporada 3 todo estalló dentro de él, pero no será por mucho tiempo. Así que bueno, el día de hoy analizaremos la situación de Robby dentro de Cobra Kai, así que quédate y teoricemos juntos. Pero antes te invito a que te unas a nuestra familia de Discord, donde siempre hacemos dinámicas, juegos y demás. ¿Qué esperas? ¡Únete! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Para iniciar, tenemos que Robby es un personaje que no ha encontrado su manera de ser dentro de la serie, pues él inició como un pequeño criminal, pero después de que vio a Miguel y Johnny juntos, éste decide vengarse yendo con Daniel Aruso, su eterno rival. Pero más que una venganza, él vio una manera de mejorar, y es cuando conoce a Daniel que su manera de ver la vida cambió. Fue como un arcoiris para su vida, pues él quería ser mejor. Pero no es hasta que Johnny descubre por azar del destino que Robby está con su enemigo Daniel en su dojo, y es que no le dijo la verdad a Daniel desde un principio, pues éste pensaría que todo era una trampa de Johnny hacia él. Pero bueno, más tarde, ambos hacen las paces y es en la temporada 2 cuando Daniel vuelve a discutir con Robby por llevar a Sam ebria a casa de Johnny. Pero aún así Daniel se preocupó por él, para que en la temporada 3, Daniel entregara a Robby a prisión, pero ayudando a que no fuera mucho tiempo en la cárcel, cosa que Robby ve malintencionada por parte de Daniel, así como el hecho de que su padre se preocupó más por Miguel que por él. Pero aún así Robby, dentro de prisión, cuando fue forzado a pelear contra el temible Sean Payne, éste desarrolló un instinto de pelea al estilo de Cobra Kai. Y todo esto culmina con Robby peleando con su padre en el dojo de Cobra Kai, para después dejar explícitamente que él estaría con John Kreese en el torneo de LoL Valley, representando a Cobra Kai. Ahora bien, la temporada 4 nos ha traído muchas filtraciones, y muchas de ellas son sobre los personajes principales, siendo estos Miguel con el G de Eagle Fang, a Sam con el Daniel con los G de Miyagi-Do, y también se vio a Tori, Moon, Bird y el joven Kenny. Pero, ¿y Robby? En ningún filtraje se le ha podido ver, cosa que ha dado mucho que pensar. ¿Acaso Robby participará? ¿Será que vuelva como un dojo independiente al torneo? Pues se ha dado cuenta del daño de que John Kreese ha hecho así su persona, y los demás, eso, y añadiendo al gran Terry Silver a la ecuación. Podría ser que esto llegue aproximadamente en el capítulo 8 o 9 de la temporada 4, cuando veamos que Robby recapacite de sus acciones, y éste se vaya del dojo sin alguna explicación previa. Pero aún así, esto lo vería Tori como una traición hacia Cobra Kai, pero no tomándolo tan personal. También ella puede recapacitar, aunque esto ya es muy cuestionable. Como te mencioné anteriormente, el personaje de Robby aún no encuentra esa chispa característica de un personaje, que es saber de qué lado estar, pues ha estado desde el mal al bien para regresar al mal, y así sucesivamente. Pero uno de los eventos que podría ser entrar en razón a Robby, podría hacer un ataque en Miyagi-Do Karate, donde salga lastimada de no gravedad Sam. Igual podríamos ver que escucha una conversación entre Chris y Silver sobre Robby, y que solo lo usan como vengancia hacia Johnny Lawrence, lo que aún le parece más probable. Otra que parece posible es que Robby en el Old Valley, al pelear contra Sam, éste recapacite y se dé cuenta de su horror. Pero ahí baje la guardia y pierde ante Sam. Si esto pasa, nos confirmarían que habría una final femeil. Pero bueno, todo puede pasar dentro de Cobra Kai. Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que Robby cambie en esta temporada? Si es así, déjame tu predicción en los comentarios en qué capítulo crees que lo haga. Pero mientras, miren quién es. Es Miguel. ¡Hola Miguel! Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila. Y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Zone, para un próximo video. ¿No es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo. No como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! ¡Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal! Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Memito Elcrack11, YoSoyNamerGames, Sensei King, Supercrack64, Gordo4ProGames, DavidXD, RobertitoBarberi, BrianKai, Bubbles, Martíaz Vega, La Ardilla Espacial, HeRobloxLol, Hendrik López, Cesar del Ángel y David. Muchas gracias a todos ustedes por todo su apoyo al canal. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.